Mi nombre es Vivian Baella, ex voleibolista, ahora tripulante de cabina y también físico-culturista. Bueno, a mí me encanta el voleibol desde que tengo uso de razón, por influencia de mi mamá que también jugaba en su etapa de adolescente. Entonces, desde que yo me acuerdo, siempre ha habido una pelota a mi costado, pero sí, el voleibol siempre ha estado conmigo desde muy chiquita, desde que yo me acuerde, siempre me ha gustado. Para mí, mi sueño era estar en la selección, entonces no había cosa ni poder humano que haga que yo cambie de parecer. Yo jugué voleibol profesional, bueno, por club profesional entre comillas, porque acá en Perú el voleibol no es profesional, jugué hasta los 25 años. Incluso, bueno, no tuve fiesta de 15 años porque la pasé en mi primer mundial en México. Estábamos en pleno campeonato, que obviamente como ese tiempo para mí el voleibol era todo, no me importaba, la verdad, entonces yo estaba igual feliz. Bueno, en realidad yo dejo de jugar porque, dado que el voleibol no es profesional y no tengo ningún, no te dan ningún beneficio como trabajadora en sí, quise ver otras opciones. Bueno, entonces en ese momento yo sentía mucha presión porque obviamente el voleibol era algo que había hecho toda mi vida y porque de una u otra manera era por lo que la gente me conocía. Entonces en ese momento yo decidí soltar ese aspecto y dejar ir algo que no me estaba llenando en todos los aspectos de mi vida, como por ejemplo en la seguridad económica que yo estaba buscando. En un momento en la pandemia me sentí un poco, puede sonar fuerte, me sentí fracasada como voleibolista porque dije, de repente no di mi 100%. Aparte por obviamente comentarios de la gente que constantemente me escribían en las redes sociales, subestimando mi trabajo, diciéndome, ah, pasaste de ser voleibolista a ser una simple tripulante cabina. Entonces de hecho al principio la dudé porque dije, definitivamente ahora sí, ya no voy a poder jugar. Pero de hecho con el tiempo y con el pasar del curso de capacitación que da la aerolínea me di cuenta que sí, dije, yo creo que sí me encuentro en este mundo. O sea, sí me siento cómoda y bueno, obviamente también pensé en que las personas somos así. Y podemos no solamente tener una pasión o un don para hacer algo, sino que en el camino podemos ir descubriendo más cosas que nos pueden hacer feliz y nos llenen como personas. Claramente como yo soy una mujer fuerte, la verdad sí me considero una mujer fuerte, ya no me importa porque el deporte que decidí hacer ahora es netamente de mi cuerpo. Se meten con mi cuerpo, diciéndome, no sé. El comentario más fuerte que recibí creo que hasta el día de hoy que pareció una momia. Pero ya la verdad no me importa, es más, me causa gracia y por mi salud mental lo único que hago es bloquear a esas personas. En su momento me afectó, pero hoy por hoy ya es una costura que la dejé atrás, la dejé en el pasado y ahora soy feliz y me siento sumamente realizada con lo que estoy haciendo. Quiero inspirar a todas esas chicas jóvenes que muchas veces se sienten solas y vulnerables para cumplir sus sueños. Decirles que si yo pude hacerlo desde muy corta edad, ellas y cualquier persona puede lograr sus sueños superando cualquier barrera. Sigamos rompiendo costuras. Cuéntanos tu historia de esa costura que tanto te marca y envíale al correo que está en la descripción de este video para participar de un gran evento que estamos preparando para ti. ¡Vivamos sin costuras!